bien, continuamos, continuamos, nos acompaña Teodoro Salazar Uriarte, él es presidente de Coparmex, Teodoro, muy buenos días, gracias por estar aquí con nosotros, te agradecemos mucho tu presencia. Muchas gracias, Héctor, y un saludo aquí a Tania, a Marisol, y Antonio. Bien, pues, te agradecemos mucho, Teodoro, bueno, Teodoro, seguramente como comentábamos, cuando llegaste, este, explica en el auditorio, ¿Qué es la Coparmex? ¿Qué hace la Coparmex? Bueno, Coparmex es un sindicato patronal de afiliación voluntaria, prácticamente el objetivo es la representación de de todos los empresarios, es un un organismo plurisectorial, tenemos afiliación de todos los sectores, comerciantes, industriales, agricultores, incluso hasta prestadores de servicio. Bien, en términos generales, eso hace la Coparmex. Eso hace la Coparmex. Este, aglutina de diferentes giros. Sí, definitivamente, y eso a nosotros nos enriquece mucho porque tenemos prácticamente el conocimiento y la atención de una serie de problemáticas de todos los sectores, y bueno, finalmente, también arropamos todas las necesidades de la ciudadanía que que están en materia de educación, por ejemplo, necesidades de atención en cuanto a obra pública, etcétera. Tenemos un sinfín de funciones. Tengo una pregunta, ¿Cuántos afiliados tienen y qué costo representa para los empresarios estar afiliado a Coparmex? Muy bien, muchas gracias, Marisol. Fíjate que tenemos aproximadamente trescientos, trescientos treinta afiliados, y tenemos empresas de distintos tamaños, y tenemos desde Coppel hasta un empresario, un microempresario, entonces tenemos una representación de de distintos niveles económicos, te puedo comentar que, por ejemplo, nosotros Sinaloa, Culiacán, aportó un en gran medida una parte de de lo que se requería para alcanzar asientos dentro de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que la Coparmex a nivel nacional obtuvo once asientos, entonces, es es un es una representación muy muy importante a nivel de 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 empleos formales que generamos, y los costos son, como te digo, dependiendo del tamaño de la empresa, es el costo que se tiene, tenemos, por ejemplo, costos mensuales de afiliados desde quinientos pesos, y y y empresarios muy grandes que tienen muchos empleos pagan arriba de quince, veinte mil pesos. Ahora, ¿Qué les aporta la Coparmex? O sea, ¿Qué beneficio tiene? ¿O qué beneficio significa estar afiliado a Coparmex? Digamos que en términos directos tenemos servicios, por ejemplo, tenemos una bolsa de trabajo, tenemos capacitación, cursos de capacitación, que de manera directa estamos otorgando, está un centro México Emprende, que ahí dentro de que nosotros estamos manejando aquí en Coparmex, y ese centro México Emprende, es el único, aquí en 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 Culiacán, en las otras cámaras, o digamos, las cámaras, como Canacintra, incluso Canacu, ellos tienen módulos de 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 México Emprende, nosotros es un centro México Emprende, y eso nos da una variedad de de servicios mucho más este amplios, pero una parte muy muy importante es la representatividad, ¿Y a qué me refiero con eso? Eh, Coparmex se maneja a base de principios, y esos principios nos dan una fuerza, porque somos, como decimos a nivel nacional, somos la conciencia de los empresarios, y estamos siempre tratando de de inducirlos hacia el al bien empresarial, ¿Y en qué consiste eso? Bueno, pues, trabajar en beneficio de la sociedad, generando mejores empleos, más empleos, y de de mayor calidad en cuanto a remuneración. Ahora, este, vamos entrando al tema económico. Sí. El crecimiento económico en los treinta y unos estados y el distrito federal entre dos mil once, y el dos mil catorce será moderado, superior a lo observado en el periodo más álgido de la crisis, pero sin alcanzar los límites previos a esto, según estimaciones del Inegi. Pero, Teodoro, antes de que me contestes la pregunta, tenemos un enlace telefónico con Faustino Hernández, el presidente de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa. Faustino, buenos días, ¿Cómo estás? Buenos días, mi estimado amigo doctor Muñoz, ¿Cómo leído? Muy bien, Faustino, cuéntanos cómo va la feria ganadera, cómo va ya casi, pues, sé que está por concluir, ha tenido este, altas y bajas, pero cuéntanos qué 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 hay, por favor, cuéntanos. Bueno, independientemente de las altas y bajas, quiero decirte que seguimos trabajando de manera ardua para que la gente siga acudiendo a las instalaciones a ver lo que es el objetivo principal que te comenté. Sí. Vayan a ver el mejoramiento genético de las cuatro ciento ochenta razas puras y sobre todo seguirlos invitando a que acudan al atractivo que traemos ahí en la en la feria ganadera como es el show de los delfines, el circo, y algo muy importante doctor. Sí, te Faustino. A partir de hoy, al miércoles, a partir de hoy estarán todo al dos por uno, inclusive hablando con el empresario de los juegos, está también en la mejor disposición de que todos los niños o familias finales que entren el día de hoy, lunes, martes, miércoles, se vaya al cincuenta por ciento. En pocas palabras, el dos por uno. Hoy, pues, Faustino, pues, este, ¿cuándo concluye la la feria ganadera? Sí. Concluye el día domingo. Sí. Es la clausura oficial, ya tarde noche, y y entre semana tenemos la fiesta del ganadero el día primero de 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 diciembre. Sí. A las once de la mañana en la instalación de la feria donde acudirán más de dos mil ganaderos, tres mil ganaderos a convivir porque ese es su día. Oye, ¿irá el gobernador con ustedes? ¿Los acompañará el gobernador? Está la propuesta, está la invitación, y sobre todo está el compromiso del señor gobernador de acudir a este día con nosotros. Pues, Faustino, te agradecemos este enlace telefónico, y pues, comentarle aquí al auditorio que quien desea acudir, pues, es una promoción que están haciendo, y sobre todo el show de los delfines, que está muy interesante, y sobre todo, ver la la raza de ganado que se exhiben ahí este en esta importante feria ganadera. Faustino Hernández, te agradecemos este enlace telefónico, y te deseamos buenos días, te hablamos pasado mañana para que nos cuentes cómo sigue el el tema de la feria ganadera. Que tengas buenos días, Faustino. Buenos días, saludar a todos los escuchas, muy amable de su parte. Gracias, Faustino. Este fue Faustino Hernández, presidente de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa. Bien, continuamos con la entrevista con Teodoro Salazar Uriarte, presidente de Coparmex. Teodoro, ¿Cómo ve la situación económica en el país? Bueno, ahorita en el país tenemos una recuperación que se ha venido dando de manera paulatina, no no con un crecimiento súbito, y creemos que vamos a cerrar con un crecimiento aproximadamente cercano al cuatro por ciento. De hecho, el lo que se ha venido teniendo crecimiento en los primeros tres meses es de cuatro puntos setenta y dos por ciento, de acuerdo a la información que que yo tengo, sin embargo, creemos que al cierre de año puede tener una ligera contracción. Bien, ahora, hay problemas en Antonio Quintero, adelante. Tania, los noto muy inquietos. Bueno, este, a mí me gustaría preguntarle en cuanto a la iniciativa presentada por Coparmex ante los diputados federales para derogar el impuesto empresarial a tasa única. ¿Cuál es su opinión al respecto, licenciado? Bueno, nosotros consideramos que el impuesto especial o el lo que es el yetu, es un impuesto que que ha complicado de manera importantísima el el la actividad empresarial, puesto que la determinación del impuesto como tal genera problemáticas contables administrativas, puesto que la la manera del cálculo se 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 desarrolla de manera, digamos, diferente al ISR, aunque los dos van hacia lo que es el el rendimiento de 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 una empresa. Y en ese sentido, nosotros consideramos que debe ser un solo impuesto que grave la renta, y la propuesta de nosotros va en el sentido de que se tome lo bueno del yetu, que fue la parte recaudatoria, y se se le adicione esa parte recaudatoria al ISR para reforzar y y que sea un solo impuesto, una sola determinación para que un 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 gran número de de empresas micros y medianas se vean beneficiadas con una simplificación administrativa en la determinación del impuesto, y que el estado tenga la facultad para cobrar de manera adecuada un impuesto y poderse llegar los recursos públicos, los ingresos en los ingresos económicos, para el gasto público. Prácticamente en ese sentido va la propuesta de Coparmex. Antonio Quitero. Coparmex, pues, obviamente está vinculada al tema del desarrollo económico aquí en el estado, y eso es en su agenda, está el tema de la competitividad. Y por la competitividad, pues, pasan distintos factores, como es el tema del estado de derecho, ¿no? Quienes te evalúan en este tema, pues, es uno de los principales parámetros que establecen, pues, para para terminar, determinar un componente final en cuanto al desarrollo económico. Recientemente, aquí en Sinaloa, un están, sí, están en marcha, un escándalo que tiene que ver con el Poder Judicial, pues, que es el encargado, pues, entre otros, de darle certeza al tema del del estado de derecho, donde, pues, el Poder Judicial que encabeza Enrique Insunza, se habla, pues, ya de tres jueces que han sido cesados por un desfalco a la comisión, y hay una investigación. A la Comisión Federal. A la Comisión Federal de Electricidad, y hay, pues, una investigación que habla de de hasta dieciocho jueces involucrados, y una serie de funcionarios, tanto del Poder Judicial, como de la propia paraestatal. ¿Qué opina de esto, Coparmex? ¿Cómo empuja para que el estado de derecho y este tipo de situaciones señalarlas y evitarlas? Fíjate que es una pregunta muy interesante. El estado de derecho se compone de dos elementos de la parte sustantiva, que son las leyes en específico del contenido jurídico, y lo que es la parte adjetiva, que son procedimientos. Una parte fundamental es la impartición de justicia que lleva a cabo el Supremo Tribunal de Justicia a través de todos sus juzgados. Aquí nosotros lo que percibimos son dos elementos. Nosotros requerimos certeza jurídica que nos que nos brinde la ley, pero también que nuestros jueces, de una manera imparcial, tomen y decidan dentro de sus, dentro de los procedimientos, de manera justa, y de acuerdo a quien tenga el derecho. Sin embargo, cuando nosotros vemos este tipo de situaciones, pues, realmente es preocupante, puesto que cuando se dan estas situaciones, nos nos quedamos vulnerables. Sí, Teodoro, vamos a ir a un corte institucional, este, en un minuto regresamos, no se vaya, estamos platicando con Teodoro Salazar Uriarte, presidente de Coparmex, me acompaña Antonio Quintero, Marisol Pico, y Tane Muñoz, yo soy Héctor Muñoz, vamos a un corte.